¿Alguna vez lo han asaltado? ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, el teléfono iba caminando. Ha sido más de una vez, ¿verdad? Sí. ¿Y alguna vez lo has denunciado cuando te roban o lo dejas ahí? No, sí. Bueno, la verdad es que sobre todo lo he hecho por el que mi teléfono es de plan, ¿verdad? Entonces necesito hacer la denuncia para que me lo repongan. Pero esperando que pueda suceder algo más que eso, ¿no? ¿Verdad? ¿Nunca has recibido alguna solución de querer encontrar tu cliente? No, para nada. Pues uno se esfuerza por comprar esas cosas, ¿verdad? Por trabajar, etc. Y bueno, eso sigue fácil, ¿verdad? Y uno pues se siente impotente porque la mayoría de veces ellos tienen un arma o qué sé yo y la verdad es que lo mejor es solo darlo, ¿verdad? Sí, testigosamente. ¿Varias veces? Como dos veces. ¿Qué te quitaba? El teléfono y dinero. ¿Cómo fue o ha sido ese asalto o ha sido en un móvil a pie? A pie, siempre caminando. ¿Cómo se acercan a ti? Si te pudieras comentarnos, ¿no? Pues una vez se me pegó uno y me metió la mano en la bolsa y me amenazó, ¿verdad? Y me pidió el teléfono y que lo soltara, ¿verdad? Entonces le tuve que dar asustado. Muy asustado. ¿Y has denunciado los robos? Sí, pero bueno, no sé si ayudan mucho porque no, cómo decirlo, es difícil encontrarlos. Entonces, solo una vez. Los asaltos cada vez se hacen más evidentes, quedando incluso grabados. La reacción de la víctima es similar. Muestran temor, impotencia y enojo, pues varios son los ciudadanos que han sido despojados de sus objetos en más de una ocasión. Obviamente los asaltos ha tenido una trascendencia de incremento, principalmente lo podemos relacionar a la delincuencia común, que es cuando se asalta al peatón, se asalta a una persona que conduce su vehículo, principalmente en horas pico. Esto es bastante difícil, es un tema bastante difícil de abordar, pero que el Estado no debe dejar a un lado. Muchas veces se da también por situaciones de precariedades económicas, falta de oportunidades, en lo que siempre se ha hecho énfasis, que el Estado tiene la responsabilidad de crear las políticas integrales para generar oportunidades. Y principalmente trabajar en los jóvenes, que ha sido el centro y el foco del crimen organizado para cooptarlos. Cadenas, reloj, anillos, dinero y celular son los objetos que más son robados por delincuentes. Así lo da a conocer la Policía Nacional Civil, que este año ha detenido a varios asaltantes, algunos en flagrancia. Bueno, en estos casos la Policía Nacional Civil reporta a más de 5 mil personas detenidas en el año 2016, que fueron vistas flagrantemente en el momento que robaban alguna clase de situación, un objeto, una propiedad de otra persona. También se tiene durante este año 2017 un aproximado de 100 personas que han sido capturadas, indicadas también de robo, que han sido descubiertos en el momento que están asaltando, que están robando, que están sustrayendo algo que le pertenece a otra persona, algo que no les pertenece, y por tal motivo han sido puestos a disposición de los distintos juzgados a nivel nacional. Esto se ha visto más en lugares donde hay aglomeración de personas, lugar donde las personas aprovechan para poder robar un par de aretes, robar una cadena, una billetera, un teléfono celular y salir corriendo. La Policía Nacional Civil implementa trabajos de seguridad en estos lugares, específicamente cercanos a mercados, cercanos a centro histórico, lugares donde hay aglomeraciones de personas porque hay una feria, porque hay una fiesta. Ante esta situación, algunos ciudadanos han tomado la justicia por su propia mano, repeliendo el asalto. Sí, es preocupante cómo la sociedad se está armando por la desesperación prácticamente de la delincuencia, y hay que decirlo, si bien el Estado hace sus esfuerzos, no es suficiente una medida represiva, y eso ha quedado totalmente claro. La delincuencia ha superado más allá de los límites y eso ha generado que la misma población guatemalteca esté utilizando acciones como, por ejemplo, linchamiento, por ejemplo, también las ejecuciones extrajudiciales vinculadas a los temas de limpieza social. Eso realmente no es permitido porque en un Estado de derecho, el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad a sus ciudadanos. La ciudadanía demanda seguridad y mayores resultados en la investigación de estructuras criminales, pues algunos indican que al no observar que sus denuncias avanzan, los desmotivan a hacerlo, mientras que expertos hacen el llamado a prestarle atención a estos delitos porque pueden ser utilizados para financiar otros ilícitos. Con imágenes de Fernando Hernández, reportó Sandy Monroy.